Salgo a la calle con un par de blondes frojaos Ando con todos mis bandos de party No nos importa el after Dándole besos a Mari Vamos pa' Miami Todas mis gangas fumando safari No quiero un Ferrari Tampoco un Bugatti Prefiero tu booty También par de modis Esa nena está crazy Le gusta fans Voy a robarme a tu baby Ella se merece un classic El que sí fuma y enrola quick De un beso en la boca la goben Me sacan la crema, se hizo elixir Le metí candela y se fue a dormir Seguro esa nena sí que es pa' mí Fumando me siento gocudo Fumo más que todo tu crew Me maman el bicho gozón Bajona como Majin Bu Fumando motita color de Shrek Que me lleve hasta muy muy lejano Vestimos siempre como de lujo Antes no me importa nada Me fumo temprano Me olviden las flores like Horton Me molestan patadas Randy Orton Te ganamos lo aprendo de pronto Que melodía empana de Toronto Aquí nunca le juegues al tonto Te doy sostén que si me ataranto Me impresiona que gastes tanto No me digas no me dices tanto No me chile no me dices cuánto Que si le cae que cante canto De esas perras ya no me espanto Te quiero ver guerrero me aguanto Porque esa mierda ya pasó Solamente fumo y fumo Ya no resto sumo y sumo Me consume el trotino Pero a mí nadie me para Ando con la cara bien rara Soy de Guatemala pero no soy mara Tengo la mirada de las millardas No me miro al espejo Tampoco me quejo A ese viejo lo dejo pendejo No vengas a dar consejos Deja a tus complejos Los veo de lejos Ataju Te doy Deja a tus